Bienvenidos al mundo de la cripta Mientras vayas avanzando en este mundo Irás escuchando una serie de cuentos Cuentos 1 Más espeluznante Que el anterior Los cu... Cuentos Cuentos Si con esa voz en el público te vas a ganar No, escucha toda esta pavola Tu crees que esto suena palomo? Toma, suena ahí Tu crees que esto suena palomo? Toma, suena ahí Tu crees que esto suena ahí Si con esa voz en el público te vas a ganar No, escucha toda esta pavola No, escucha todo esta pavola ¡Valea! Si tú crees que con una planta tú me ganas Oye, este con cinco plantas Tú crees que esto suena paloma, toma suena ahí Si con esa voz viene el proyecto no va a ganar No, escucha toda esta paloma Rúquenme uno que toque así como yo Nadie ha podido conmigo todavía Nadie, ni el diablo ha podido conmigo todavía No, escucha todo Tú crees que esto suena paloma, toma suena ahí Si con esa voz viene el proyecto no va a ganar No, escucha toda esta paloma No, escucha todo 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 Tú crees que esto suena paloma, toma suena ahí Cuando vuelva vengo mucho más antes para que el envidioso se acabe de morir